Sufren vendedores del Centro Comercial Agropecuario por las altas temperaturas que se presentan en Aguascalientes, lo que ha provocado un aumento considerable en las mermas a los productos. Diego Martínez, comerciante, señaló que desde que se han presentado las altas temperaturas en la entidad, las verduras, sobre todo papa y jitomate, maduran con prontitud y ante la poca demanda de los productos se ven en la necesidad de desecharlos. La calor no aguanta, unos 15 días, unos 20 días. 20 días, tratándose de estas, de las papas digamos que duran un poco más o igual todas duran lo mismo, duran más. En el caso, digamos, de los jitomates, ¿cuál es el tiempo que le dura a usted debido al calor? No, no aguanto, ahorita voy con la calor, dos, tres días y se prende. Son, agarran 20 kilos, valen unos 120 kilos por 13 pesos. Y ya no hay manera de recuperarlo, ¿verdad? Por su parte, Santiago González, vendedor de verdura en agropecuario, lamentó que la sequía sigue impactando en diversos sectores, tanto en el aumento del precio de algunos productos, como en que los productos duran menos y se deben tirar, lo que presenta un aumento en las pérdidas. Con Santiago González. ¿Cuántos años lleva siendo comerciante, señor? Toda la vida. Toda la vida siendo comerciante. ¿Había visto una situación similar en cuanto a las sequías y el incremento de las verduras? De verduras. De aquí de los de las verduras tengo como un año y medio. El cilantro la semana pasada lo compramos nosotros, a 20 pesos, a 18 pesos el managua. Hoy está a 120. 120. ¿Cuánto tiempo de vida tienen? Dos o tres días. ¿A lo mucho? A lo mucho. Con este calor y luego yo aquí tengo láminas de aquí arriba, ¿te das cuenta? Entonces las láminas me las puse pronto, porque es caliente la lámina. Ok. ¿Lo vende más barato? Lo vende más barato. ¿Hay quien le compre? Sí. Hay personas que le compren. A lo mejor un 10% le pierden. Pero todo lo demás, trato de comprar poco para venderlos al mismo día de hoy. ¿Se vende con...? Perdón, cuéntame. No compro mucho. Hay de cuenta que el serrano compro unas figas de serrano, que el tanteo que se acaba para el día de hoy, mañana vuelvo a comprar uno otra vez para que también no se me quede la lámina. Te digo, anteriormente estaba vendiendo de unos 10 a 15 manojos diarios, hoy son 4 o 3 manojos, 2 manojos diarios. Desde que subió, tenemos unos 3 o 4 días que se ha vendido muy poquito. No, pues, que llueva más. Esperar a que llueva. Esperar a que Dios nos mande el agua nomás. Exacto. Que Dios haga, que Dios nos mande el agua para que también eso se mejore también. Con información del Sol del Centro, Andrea Márquez. Gracias. 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 Gracias.